El asesor de voz Vale, eso no, esto sí. Esos fueron los primeros gestos que dominó. Se trabajó con el asesor de voz y ahí él empezó a trabajar. Lo que pasa es que eso fue duro. Y ahora sí que se comunica con los WhatsApp y cuando tenemos que hablar con él y contestar, pues con el asesor. Le apaña muy bien con el joven porque llevo toda la vida usándolo. Él habla, pero habla mal. Entonces yo intento averiguar qué es lo que quiere. Así me entiendo con él. Me pide cenar. ¿Cenar? Y mamá, él me lo va a borrar el mapa porque me lleva... Es todo el día y toda la noche así. A ver, comprender, comprender perfectamente. Yo ya lo leo. Luego, al principio, ella cuando está muy bien, pues tenía una campana. Ella cogía la campana y me tocaba la campana. Bersón de respeto para chicos. Quasme en Amazon una información. Vamos a descubrir las cajitasitas. Pueblo deazo la asesor. Pero ya no me vas universe. todos los cinco conoces. Quasme en Amazon una友達.